Oiga, pues estamos bien contentitos, ¿verdad? Porque el triunfo del Cruz Azul, después de la maldición, decían. 23 años. Oye, 23 años, qué barbaridad. Por fin, por fin, levantan la copa de la Liga MX. Y tiene a sus fans, mire, aquí tengo a uno, celebrando en grande, y entre ellos varios famosos como Eugenio Derbez, que no se la creía. ¿Tú te acuerdas de él en su personaje de Peluche? Sí, cómo no. Bueno, pues él siempre le iba al Cruz Azul, mire, ahí lo estamos viendo, ¿verdad? El director de cine, Alfonso Cuarón, como lo dijimos más temprano también, ahí estamos viéndolo. El vocalista del grupo Firme, que pues ya, ni modo, va a tener que cumplir con la promesa de cantarle a los fans del Cruz Azul, Edwin Cass, ahí lo vemos. ¿Cómo va a estar eso? O sea, tienen que organizar ese concierto, hacerlo de más gratis, ¿no? Sí, 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 mira, ahí están, no sé si estas son las imágenes de Chicago, donde se presentaron el fin de semana, ve el montón de gente que había. Y pues obviamente hay muchos fans de Cruz Azul. Obviamente no sé cómo lo van a organizar, si va a ser en la Ciudad de México, van a invitar a los fans, pero imagínate, va a ser un mundo de gente. Y de Agrapa, dijeron que gratis. Gratis, imagínate la puesta en escena, el escenario. Lo mejor es este personaje. Y Larry Hernández fue uno de los artistas que estuvo presente en el estadio también, yo no sabía que era tan fan de Cruz Azul, estuvo ahí, compartió con los jugadores, es más, es de los pocos que vi que cargó la copa. ¿Sabes qué pasa? Muchos, muchos, cuando gana el Cruz Azul, dicen que le van al Cruz Azul, pero cuando pierden y los ves. No, pero si tú eres fan de Cruz Azul, estabas en el estadio. Hasta las últimas consecuencias. No estabas acá en Miami, ¿verdad? Bueno, eso sí, eso sí, tienes razón, pero tenía que trabajar, mister, ¿qué le hacemos? Pero bueno, felicidades a todos los de Cruz Azul y a los de Los Santos, pues no se agüiten, es un buen segundo lugar.